¿Qué pasó, pinche payback? Con respeto, con respeto, ya sabes, ya sabes Timuramente ¿Qué onda? ¿Cuándo va a salir un nuevo CD? Ya mero Pues estoy, espere y espere De la sangre nunca muere Ya mero, ¿sabes? No, no, ya me cansé de esperar Ah, la otra vez vine y me echaste del estudio Ahora no me voy Ahora me quedo Hasta que me toques una nueva de quinto sol Ahí te va, pues Es todo La sangre nunca muere Muy pronto a la venta, loco Chivo Comienza este pedo, loco Habrá cancha que aquí vengo Lo que quiero, lo estoy viendo El que quiera bronca con los puños me defiendo Habrá cancha que aquí vengo Lo que digo, lo sostengo Lo que ustedes quieren, eso ya lo tengo Muy afortunado he sido en este mundo Con tanto talento al enemigo lo confundo Guerrero de la calle y del pueblo un servidor Conozco yo de todo, gente de la peor No le temo a nadie pues estoy listo pa' todo Tengo un pie en lo limpio y otro ahí en el lodo Del pasado aprendo lo que viene en el futuro Día con día yo vivo pues no hay nada seguro Mucha gente habla pero no se comunica Es como si tiras y no sale la canica Dale vuelta al dado y sale el mismo resultado Basta date cuenta que tú eres un derrotado Nos la jugamos, nos aventamos y no paramos Lo farsante te lo quita En mi diccionario no existen las excusas Acepto mis derrotas, son parte de la lucha Escucha la experiencia, todo con paciencia Lo consigo a la buena, si no con violencia En la fila el primero, soy un águila en vuelo Soy la competencia que los tiene en desvelo No me espanto con tu canto, si me caigo me levanto Por lo tanto no te aguanto a otro lado con tu llanto Quinto Sol vino de lejos y llegó para quedarse Ya que no le guste, a ver como le hace Pase, pase por aquí mi machantita Pasele Quinto Sol le trajo pura música bonita Nos la jugamos, nos aventamos y no paramos Quinto Sol nunca se agüita Nos la jugamos, nos aventamos y no paramos Lo farsante te lo quita Nos la jugamos, nos aventamos y no paramos Quinto Sol nunca se agüita Nos la jugamos, nos aventamos y no paramos Lo farsante te lo quita Hasta el último día de esta nuestra vida, seguiremos controlando toda esta movida Atacando como sida, así es la partida, quinto sol es invencible, así siempre será Caliente como braza, el que tu estatua despadaza, dueño de esta plaza, amo de la casa Soy la fuerza de las calles, de sobra tú lo sabes, la leyenda viviente, como César Chávez Soy diamante escondido, lo mejor que has oído, aunque vaya perdiendo, no me doy por vencido Nos admiran y buscan, como un amuleto, con bastante miedo y chingo de respeto Hago lo que prometo, un hombre completo, lo siento compa, tú no llegas ni a feto Soy el rayo que trueno, los quemo, los callo, me dicen el escribe porque a todos se las rayo Nos la jugamos, nos aventamos y no paramos, quinto sol nunca se agüita Nos la jugamos, nos aventamos y no paramos, lo farsante te lo quita Nos la jugamos, nos aventamos y no paramos, quinto sol nunca se agüita Nos la jugamos, nos aventamos y no paramos, lo farsante te lo quita